De nueva cuenta, causa mala imagen para el turista los rebosamientos de aguas negras en una plaza frente a Puerta Maya. Este fin de semana las cámaras de Canal 35 se trasladaron hasta este lugar y confirmamos los reportes de servidores turísticos que señalaban el mal olor que provenían de grandes charcos de aguas negras junto a la plaza conocida como I-95. Buenas tardes amigos de Reporteros sin Frontera, nuevamente pues trayéndole la información que nos reportan, que nos llega a ese medio de comunicación y atendiéndola como debe ser. En estos momentos estamos en una zona turística, en la parte de Puerta Maya, justamente en la zona sur de la isla de Cozumel. Justamente aquí a los alrededores están los turistas que pusieron la atención que estamos haciendo esta nota a cuadro desde el lugar donde nos reportaron. Pues a estos señores que no es novedad, lamentablemente pues da un poco de pena ajena o más bien pena propia porque vivimos todos en Cozumel. Este charco que ustedes ven aquí a un lado, pues es un charco usual. Es un charco que si usted podría percibir el olor que percibe, que emite, pues se daría cuenta de lo que estamos hablando. O si ya se habrá percatado de otras notas que sacamos. Es un área donde pues está cubierta del desagüe, agua de desagüe de este edificio a mi izquierda. Y que pues ya no es la primera vez que está dando, ya lo habían reportado. Inclusive en su momento hicimos una nota con Ecología cuando acudió a iniciar un procedimiento con los encargados de esta plaza porque a lo mejor tiene algún tipo de problema, como se llama drenaje, que no resiste las descargas de aguas negras, en fin. Y a lo mejor más con las lluvias es cuando se les rebosa. Esto ha provocado que siga y que persista este problema aquí que realmente es una zona pues ya contaminante. Es un área donde se respira pues la putefacción del agua. Obviamente todo eso es mezclado con descargas de los sanitarios de este lugar. Y que pues es una plaza grande, obviamente todos ocupados y es constante la descarga. Hemos percatado, además del charco que está aquí, la pestilencia, como de su mismo drenaje, como sus imágenes se pueden apreciar. Cada dos, tres minutos se está rebosando esta agua, provocando pues que nunca se seque. Así que pues está el llamado para la Autoridad de Ecología y Medio Ambiente del municipio para que ya venga y pues tenga que aplicar mano dura, lo haga. Y las autoridades o las nuevamente de este edificio particular tomen las medidas necesarias porque además, usted lo está viendo, es un área de tránsito muy usual del turista y es una mala imagen, por supuesto, que se está dando. Además, áreas de servicio de comida alrededor, por favor, esto sí llama la atención para la autoridad. Hay que tomar cartas en el asunto, estaremos entrevistando a la Dirección de Ecología. Claro que esto es fin de semana, hoy es sábado, que estamos elaborando esta nota. Veremos si ya el lunes estarán tomando cartas en el asunto las autoridades. Nosotros siempre tratando de transportarlos al momento que nos dieron este informe para captar la imagen y no es nada más inventarlo. Y este lunes estaremos, por supuesto, también cuestionando a la autoridad y viendo qué medidas van a estar tomando en este caso. Tras la grabación de esta nota, se apersonó el propietario y director general de la plaza, Raymond Kuo, quien dio su versión del aniejo problema en esta zona de desembarque de miles de cruceristas. Manifestó que cada que se dan temporales, como la semana pasada, esta área desde terrenos baldíos detrás de su plaza, así como en la avenida principal, quedan bajo el agua. Y el problema, aseguró, es que esa zona solo tiene un pozo pluvial, el cual no es suficiente para tanta agua de lluvia. Pueden checar el problema que hay del agua, que no es de nosotros, es por la lluvia y porque únicamente un pozo está atrayendo toda el agua. Y no únicamente es el problema de enfrente, sino toda el agua que se estanca en la parte de atrás. Que no únicamente se escribieron letras al municipio, a diferentes departamentos. Únicamente lo checaron y se fueron. Aclaró que estando su plaza en medio de estas inundaciones, su drenaje termina absorbiendo gran parte del agua de la lluvia, provocando los rebosamientos de aguas negras. Sin embargo, afirmó que el pasado sábado, un arquitecto revisó sus instalaciones para hacer modificaciones a su drenaje y evitar este problema en futuras lluvias. Únicamente un pozo y él pagó para hacerlo. Esta mañana ya le dijo a su arquitecta para ponerle una solución. O sea, ustedes están haciendo su parte también. Sí. Si estás haciendo sus propias cosas para resolver ese problema. Sí, sí. Sí, por sí mismo. Por último, hizo un llamado a la autoridad municipal para que tomen cartas en el asunto y hacer más pozos pluviales. Asimismo, encarpeten la calle junto a la plaza donde se encharca, ya que tal parece que la autoridad no está considerando que esta área turística es la primera imagen de la isla cuando se bajan los turistas del crucero. Que no únicamente es este problema, que somos la imagen de Cozumel y es la primera vista que ven ellos y ven toda la calle que está inundada. Entonces, es la primera imagen e impresión que tienen los turistas de Cozumel. Sí, es por eso que sí pedimos ayuda para que vengan a solucionarlo, vengan a verlo, para que vean que es real. Que no únicamente solucionar ese problema, que hay muchos pequeños problemas que repercuten al turismo de Cozumel. Y a él sí le gustaría que pudieran hablar para dar sus opiniones y solucionarlo lo antes posible. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.